Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy gente voy a estar haciendo summons Voy a estar haciendo summons por acá al banner de Sparking Limit Break Un banner que para mi no pueden dejarlo pasar Ok por acá lo tenemos ya como ustedes lo saben este banner cuenta con 7 steps Y en el último steps nos dan 600 de set of power para personajes Legends Limited Ok aquí tenemos la última recompensa es por eso que voy a estar haciendo summons acá Me interesan estos multi set of power para personajes Legends Limited Personajes LF Ya tengo otros 600 guardados desde la última vez que estuvo este banner Que fue antes de Navidad si no me equivoco o antes de Año Nuevo Creo que este banner estuvo antes de que llegara Gogeta Blue y el Broly LF Si no me equivoco no recuerdo si hubo otro después según yo no Pero bueno voy a estar tirando por acá ya que me interesan conseguir esos 600 de set of power Ya que me interesa hacerle Senkai al Goku Super Saiyan 3 Por acá tengo al personaje lo tengo a 3 estrellas muy pocas lo sé Pero bueno haciendo summons tendría otros 600 de set of power para dárselos a este Goku Vamos a tener 600 de multi set of power para personajes LF también disponibles en el evento de los Hoi Poi Coins Ok por acá ya saben al utilizar 1000 ítems Y también por acá en la tienda de intercambio tengo tickets Por acá tengo Legends Ticket Tengo 1000 Y con estos puedo comprar pues multi set of power 600 de alguno de estos personajes de Sparking Obviamente por acá está el Goku así que es solo cuestión de tiempo para que tenga este wey a 7 estrellas Y le pueda hacer su Senkai Se lo voy a estar haciendo obviamente sí o sí Y bien vamos ya a las summons de vuelta Quería simplemente compartirles eso para ponerlos un poquito en contexto Del por qué voy a estar haciendo summons a este banner y no tal vez al banner o a los banners del aniversario Me interesa más tener el Senkai del Super Saiyan 3 Lo necesito para mi equipo o mis equipos de Saiyan y de Sun Family Así que bueno my friends vamos a estar comenzando ya Deseenme suerte a ver si por acá logro conseguir Durante los steps algún otro personaje LF interesante Vamos a iniciar por acá con el primer step Me estaría costando 200 cristales Ok no tenemos ninguna nave yo creo que lo voy a escapear Me interesaría bueno me vendría genial obtener cualquier otro personaje LF acá Pero mis expectativas son bajas con respecto a eso Voy directo por el step final por la recompensa de los 600 set of power De ahí si me sale algún Sparking interesante genial Si no bueno no pasa nada El primer step por acá de recompensa nos dan multi set of power De Sparking normalito Ok aquí pueden ver la recompensa extra Y bien vamos con el step 2 por acá 300 cristales Ok tenemos el espacio varias naves Super Saiyan Tiene buena pinta esta animación veremos que onda Para los que me pregunten que onda con los cristales En mi último video subí una guía de cristales Por si quieren irle a dar un vistazo Ok tenemos Sparking Animación del Super Saiyan 3 A ver que nos dan por acá Raditz comenzamos Saca Extreme Shizami aquí tenemos el Sparking Ah wey lo tengo a full este Goku creo Ok otro Extreme Si lo tengo a full gente ese Goku ya Este wey 7 estrellas ya no me interesa para nada ese wey eh Ok 100 de 100 power para Sparking Por acá nos dan 200 en el step 3 Eh esta multi es de 5 también y nos cuesta 500 cristales Ok aquí no hay nada la voy a escapear eh yo creo Vamos a ver que onda si es puro héroe Eh me parece ok este fe es fecaut A ver No el gordo no Ah lo tengo a full también creo de estrellas Pura basura eh Si lo tengo a full gente Que bastante malas estas dos Si fueron Sparkings pero pues ya los tengo a full no me interesan más Vamos con el step 4 Otros 200 para Sparking acá Así que me viene genial también Ok tenemos un par de naves Vamos a ver que onda Eh me parece bastante accesible este banner Creo que son 3000 cristales no Por darle toda la rotación Si no me equivoco Tenemos Ok tenemos Sparking aquí eh Vamos a ver que onda Eh Dos Sparkings anteriores Que ya los tenía full estrellas Así que No me emocionaré tanto de momento Acá tenemos Sparking Esta morra creo que la tengo como en 4 estrellas algo así eh Bueno la tenía en 5 Sube a 6 Ok Por si en algún momento le dan Senkai Que esta morra vendría genial Para hacerle counter al Sun Family Por su Z Ability Vamos con el step 5 Por acá otros 200 De multisitopower para Sparking Ok esta animación Si no No tiene buena pinta eh A ver si me toca un fecaut acá De momento las Unmunes están siendo bastante Fs eh Lo bueno es que como les comentaba Al principio eh Mis expectativas eran bajas Siguen siendo bajas Yo voy por los 600 finales de Senkai Ok después de esto ya es el último step No sé si es gratis el último creo que no Al principio vi el coste de los steps y ya ni me acuerdo wey Ok por acá vamos a perder la batalla Ok Sparking No me está tocando full repollo eh De personajes que tengo ya De personajes que tengo ya full estrellas Creo que lo tengo a full ese broly Acá otro Sparking Super Baby Ah creo que está bien Super Baby Bueno justo lo llevo a full a ese broly Super Baby una estrella Creo que estuvo más o menos No obtuve dos Sparkings acá Ok Y no el último te cuesta 500 cristales Así que bueno vamos a terminarlo Ok no hay ninguna nave No hay nada wey Que malas animaciones me tocaron Vegetta Extreme Barter Bulldom Frost Y Extreme 116 Uff Creo que me fue bastante mal eh Siendo sincero Pero bueno Me dan por ahí los 600 De multisitopower para personajes Legends Limited Y creo que me los van a mandar a la box Porque estoy Por los otros 600 que ya tenía Si aquí están gente Estos también por acá me los mandan a la box Yo creo que los estaré utilizando Después creo que si le meto Los tres como tal No me alcanza Bueno vamos a hacer la prueba De una vez Igual los voy a utilizar en él Tenía la esperanza de tal vez Conseguir algún Alguna copia acá de él Haciendo estas summons No hubo suerte No saqué ningún LF Así que los voy a utilizar de una vez No importa si luego Obtengo más personajes repetidos de él Ok lo llevo a cinco estrellas Pensé que lo dejaría en cuatro Vamos por los que tengo en la box Los aceptamos Se los voy a dar de una Ok aquí los tenemos Lo llevo a seis estrellas Ok quedo a una estrella Podría tenerlo ahora mismo a las siete Si voy y compro Seiscientos con los tickets Que les mostré al principio Pero Creo que me voy a guardar un poquito más Esos tickets Con los que me den del evento De los Hoi Poi Coins Con eso Lo dejo a siete Igual aún no lo tengo A full Senkai Creo que lo tengo en Senkai 2 En dado caso de que ya quisiera Tener la última estrella Así que tampoco llevo Tanta prisa Y bueno ya está My Friends Yo creo que voy a ir dejando El video hasta acá Seguiré ahorrando Para ver si le sigo tirando A este banner de Gogeta O a ver si el día de hoy O mañana Anuncian El Senkai Para el Gogeta El Super Saiyan El Transformable Si anuncian algo Tendría que ser Muy probablemente El día de hoy Si no pues tal vez Llegué hasta las siguientes semanas Creo que por acá Tengo el ticket Del fin de semana O sea aquí está Vamos a tirarlo Que me voy a escribir esto Aquí es Sparking Está full estrella ya Y lo dicho my friends Yo voy dejando El video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En descripción Twitter, Twitch Y mis demás redes Tengo pendientes estos tickets También los dejo para otro video Yo soy Sky Driver Espero que tengan Un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.